¿Qué pasa con el oficialismo? La verdad es que no llama la atención ninguna pelea dentro del oficialismo. A mí me parece que el año que viene va a ser peor todavía. Porque vos fijate que dentro de lo que es el oficialismo, tenés gran parte del oficialismo, la responsable de que Alberto Fernández sea hoy el presidente de la Nación es la vicepresidente, Cristina. Y es quien hoy se autopercibe como el cambio, se autopercibe como la esperanza de los argentinos. Esperanza por venir. Claro, es como... Yo no sé si es que nos toma el pelo, si realmente nos cree tan tontos a los argentinos. Digo, ella es el gobierno y dice que es la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? ¿Qué es lo que hizo en este último tiempo? Digo, además de la doble vara respecto de las vacunas, respecto de, bueno, la joda de los olivos ni hablar, porque eso quizás es más responsabilidad del presidente. Pero, ¿qué es lo que hicieron hasta ahora que es lo que van a hacer teóricamente si ella es la esperanza de acá en más? ¿Tenés diálogo con Cristina? No, ninguno. Pero nadie tiene diálogos con Cristina. A ver, yo soy vicepresidente del Senado y no tengo diálogo con la presidenta del Senado. Pero sus propios senadores no tienen diálogo con Cristina. Cristina habla quizás con dos senadores de su espacio y nadie más. ¿Vos sos vicepresidenta primera? Vicepresidenta, sí, sí. O sea, no hay... Está Claudia Abdala y estás vos. Ella es presidente provisional, o sea, Cristina es la presidenta del Senado, Abdala de Zamora es presidente provisional y después vengo yo como vicepresidenta. O sea, son tres mujeres. Empoderadas. La presidenta de la Cámara de Diputados es mujer. Hoy pareció decir que la estaban atacando por ser mujer. ¿Vos crees que hay algo de eso? Mirá, a ver, si bien yo creo que siempre a la mujer le cuesta más todo, coincido con la lucha feminista, para mí el feminismo es la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. La lucha por eso, por la igualdad, no que la mujer tenga más. A mí no me gusta cuando la mujer se victimiza por ser mujer. Me atacan por ser mujer, no me gusta. Cuando Infran le dice lo que le dice a María Eugenia Vidal y el INADI no hace ninguna alocución al respecto, el silencio es ensorrecedor del gobierno, Salvo Santoro, Leandro y alguno más que continuo y sentido común salieron a cuestionar aquello. ¿Entendés que también es una bandera que el oficialismo abraza, pero solo como de forma facciosa y, te diría, parcial? Es la doble vara constante. Vos fíjate, en derechos humanos también hay doble vara. Ellos inarbolaron la bandera de los derechos humanos cuando en realidad no defienden realmente a los derechos humanos, defienden a sus amigos o a los que ellos consideran que están dentro de su espacio o son sus amistades. Porque vos fíjate lo que hacen con Venezuela, desconociendo los informes de la ONU, Nicaragua, bueno, hay muchos países que son amigos de ellos en donde no se defienden a los derechos humanos. Bueno, Irán, ¿no? Dijeron algo respecto de la lucha de las mujeres, porque digo, esa es otra bandera que enarbolan, la del feminismo. Y también hay doble vara con eso. Ellas defienden a, digo, a las mujeres del espacio oficialista y defienden solamente a quienes piensan igual. Donda no defendió, por ejemplo, a María Eugenia Vidal. Pero, digo, a todas las que nos han atacado en un montón de oportunidades, o por tener un escote o por lo que fuera, no nos han defendido. Tampoco quiero que me defiendan, ¿eh? Pero digo, lo que te estoy marcando es la doble vara constante. Entonces, se empiezan a caer todos los velos. Yo creo que lo que está pasando al oficialismo es eso. Como que todos esos relatos que a ellos los hacía fuertes, o se autopercibían fuertes, empiezan a caerse. Y la gente se empieza a dar cuenta de que son mentiras.